Si esta noche me da su atención, verán un cuento de juventud, la historia de un soñador como tú. Difícil dolar nuestro sueño, realidad, pero si crees con fe y con fuerza, lográs volverse verdad. Las penas y sueños de mí, voy a contar de aquel joven que soñando llora a luz, alguien como tú. Hace siglos y siglos sucedió, casi cuando la vida empezó, que en la tierra de Canaán vivía un buen israelí llamado Jacob. Jacob y los hijos de Jacob, ladraban el campo para subsistir. Jacob y los hijos de Jacob, criando ganados, se podían atirir. Jacob, un fundador de una gran dinastía, gracias a los hijos que Dios le dio. Un ejemplar injusto, libre de familia, brilla bien en mente con su trabidia. Cada uno de los hijos de Jacob, hombres del desierto, del río y del sol. Cada uno de los hijos de Jacob, ladraban el campo como un grande sol. La iglesia de Jacob, presencia en la tierra de Canaán, que en la tierra de Canaán vivía un buen israelí llamado Jacob. ¡Sabe de hacer nada por el favorito de Jacob. ¡Gracias por ver el camino en mente con su trabidia! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No es posible, muchachos! Llevan más de 6 meses allá, ¿no? Y aún no les salen, pues, ¿qué pasa? Allí es lógico, ¿no? Todos ellos son principiantes. ¿Qué querían? Que de la noche a la mañana si queres que vean su estrella, por favor, atén los premios. ¡Qué bien! ¿Tú te quedes muy buena, o qué? Ay, pues yo creo que todos ustedes están... ¡Están muy lógicas, porque también se equivocan! ¡Ah, claro que sí! Bueno, bueno, ya, por favor, ¿sí? No, Rafa, mira, lo que pasa, casi nadie cuenta. Si todos contaran, como yo, y al mismo tiempo llevaran el ritmo, como yo, ¿por qué no lo serían? ¿No crees? Tienes razón. Ay, Rafa, mira, lo que pasa, es que nos estamos encontrando. Ayúdame. El hueco que tenemos. ¿Cómo? No entiendo, explícate. Si es que le dieron a un oye, güey, ¿qué le va a llenar este hueco? Pues nada más tiene y yo, te lo entiendo. Sí. Bueno, bueno, está bien, que el pozo no haya llegado. Pero no por eso. Hablando del rey de Roma y el sol. Oye, Rafa, fíjate que... Ahora bien, no se hurlen. Cualquiera puede tener un error, ¿no? Pero no cada minuto. Pero no quedan minutos. Buenos días, Rafa. Buenos días. Y ya buenas noches, ¿no crees? Deja que te diga lo que pasó en mi casa. Tú me querías dejar venir. Y al primer día, ¿qué pasa? Que vea al mercado. Que vea a la recaudería. Que vea a la tienda. Que vea por los pañales, tu hermanito. Que lleva robos, ¿no? Pues cuando haces cosas, no puede llegar más temprano. Pero cabe la menor duda de que cada quien se haga más tonto. Ay, si no cabe la menor duda de que cada quien se haga más tonto. Pues no, fíjate, está bien que el idiota es un estúpido, baboso, imbécil. Todo lo que se puede quiera. Pero apártanle a disfrutarlo porque aquí soy yo para defenderlo. Como ven paseando a la que te defiende. Imagínate, la que te odia. Ya va con vos, sí. Déjese de pleitos. No, la gente no son pleitos. Porque la gente no tiene razón. Nuestros padres no nos entienden. Nunca están de acuerdo con nada. Que todos nos quedamos en la casa y ya se enojaron. Que si nos ponemos a ver televisión, que ya se enojaron. Que porque no hacemos otra cosa más que ver televisión. O que si, ya te saliste a la calle, voy a ver con quién antes. Que canté de la calle en tu casa. Hay un montón de cosas más. Oye, sí es cierto, papá. Lo que estoy diciendo es verdad. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que todos hemos pasado por esos problemas. Además, lo que tú deberías decir es charlar a tus papás. Diles que vengan y se den cuenta realmente de lo que es el teatro, ¿no crees? Sí es cierto, ¿eh? Lo que dice Lulú es muy cierto. Todos hemos pasado por esas rocas. Y digo, bueno, porque cuando las tuve, yo también, cuando tenía que pedir permiso para un ensayo o una función. Eran muchas rocas en mi casa. Como que mi papá nos protege mucho, ¿no crees? Está con la nieza. Allí, sí yo le probé, es que el usuario de su cariño adelante nos da cuenta. Y nos dijo, nos vamos a que nos quieren. Ayy, pero chile, vamos a ver, dime mi deseoso y yo haga. Pues sí Lupita, pero no sé si cargar al amor. ¡Bueno, hombre! Ay, de veras, ya párenle con lo que están diciendo, de veras, que no van a hacer llorar. Ya sabemos que todos tenemos notas en nuestra casa. Yo también la tengo, pero ¿para qué me voy a apretar a su pie? Que en el lugar de estar, que tengo puras estupideces, deberíamos ponernos a estallar, creo que después, por esto, vamos a estar desde aquí. ¿Papá sí que vale lo que piensan? ¿Tú, papá? ¿A mí sí que vale? ¿Entiendes? Mira, Raúl, en el primer lugar, la estupidez, como según tú dices, es muy importante, tanto que los problemas son los estupidos, ahorita que los ensayan, pero tiene razón, luego el grupo muy tarde de aquí. Bien, muchachos, por favor cuénten, tienen que vernos, porque hay cuatro programas, y así, como es un ibi, si no se equivoca, ya equivocaron, nos vamos a irnos siguiendo, ¿está bien? Bien, vamos con el número que sigue, por favor. No, papá, ¿qué no me vas a perder el número? ¿Qué? Te he dicho miles de veces, no quiero verte comer o en muchos ensayos, carnota. Ay, no, yo no quería hacer muchas veces, vamos a decir, ¿quieres de números? ¿Qué, qué, 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 este número? No, ya déjate de comer, ¿quieres? Sí. No, vamos con el número que sigue. Susan, ¿es lo que viene? ¿Es una importante presión facial? ¿Recuerda? ¿Recuerda que lo mismo hay que imaginar? ¿Luego sentir para poder transmitir? ¿Está bien? Sabes perfectamente que a mí no me tienes que decir nada. Yo no soy asesino. ¿Te acuerdas? ¿Está bien? ¿Listos allá afuera? ¡No sé! ¡No sé! ¿Pues a qué hora hacemos el despleno? ¡Ah, ya, cariño, ya! ¡No sé! 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 Pues eres amor o nunca, yo no sé vivir, no seas cruel No es algo que deseo, no parece la motivación Pero no hay nada sin palabras, no sabes, o si eres de arte Dios es, al final mi libro es tu vida, y es tu vida ¿Quién eres? De verdad, como idea, por ti, te lo traigo Cuando ven en el campo, si quieres pílias, no da ¡Oye! Haciendo de una caña, donde los alas perros No les salieron otras siete, ¡qué más bonito! Y en las balas de fuego, no vamos fuera Si en la caña se secó En esta prueba de fuego, a ver si puede deshacer ¡Oye! Pero si quieres una caña, te das A ser que empieza la presión ¡Oye! Y con este vecino, por favor, que tu bebé no seas cruel ¡Ey! ¡No sé! ¡Eres que sirve! ¡Que se lo pecan! ¡No se estás cruel, si no seas cruel! ¡Como ven en el campo, no se das cruel! ¡Ey! 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 Yo también ya salió mejor que tú salimos de texto ¿vale?! ¿Al victories dan? ¿Seguro? ¿ preserving? ¿Sí? Vamos, todo está bien, ¿ok? Recuerden que hay una oportunidad para que se vea todas las cosas que tengan, ¿ok? Quiero también recordarles que ya de la vida no voy a llegar tarde. Lo que pasa es que tengo que hablar con la escenografía que se mandó a hacer, con el equipo de aula de película. ¡Chachos, ¿no es aquí? ¡Sí, acá vamos a estar tarde! ¡No, no, no! ¡No, no! Si tú quieres seguir a la misma hora, con el tercer camino y repasar todas las programas que se falta, con todo el restaurante y escenografía, ¡Oh, Carlos, vamos a hacer el estreno! ¿Está bien? Bueno, vamos. Oye, papá, ¿tú sabes que terminó el ensayo? Eh, sí, ¿no? Oye, ¿qué crees? La mañana pidieron a comer somitas, que querían hablar contigo, nada más que les dije que se esperaban a terminar el ensayo. ¿Apúntate, Pepe? Bueno, está bien, por favor, ¿no? ¡Ey, niña, vengan! ¡Ah, sí, ustedes! Bien. Él es Rafael, ese director del grupo. ¿Dónde tienen que hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo servirles? Usted es pobre. ¡Dile escudo! Bueno, ellos están, mi hermana, y yo me llamo Gaby, y venimos a interrarnos al grupo de teatro. Solo eso nos faltaba. Un par de mojosos que nos hagan perder el tiempo, Rafael. ¡Apúntate, Pepe! ¡Apúntate, Pepe! ¡Apúntate, Pepe! Este, nos hagan casa. Gaby, ¿verdad? Sí. Mira, Gaby. Como pueden ver ahorita, este, únicamente somos puros jóvenes. El grupo de teatro es integrado únicamente por jóvenes. No creo que haya ahorita cabidad para que entre... Ustedes, ¿no? Pero, ¿por qué? Si nosotras sabemos cantar, bailar, y además de si... ser... o no ser... me diré de moja porque me vuelvo a entrar. No lo vas a estar mal, pero es que están muy niñas aún. No creo que pueden integrarse todavía a la muchacha. No, no. Siempre te les lo cuento. Que estás muy pequeña, que son cosas grandes, que tú no lo sabes hacer, que tú no puedes opinar. No, no, no. Que no, y no. ¿Qué es lo único que saben decirnos? No. Bueno, es que... Es de nada. ¿Por qué ni siquiera nos dan esta oportunidad para demostrar lo que sabernos hacer o decir? ¿Por qué? Porque están las chiquitas pamplinas que... Lo que pasa es que todos ustedes los grandes tienen miedo a que nosotros los niños les digamos sus verdades y les hacemos ver que muchas veces son más conscientes, humanos y nobles que ustedes los grandes. He dicho... ¡Bravo! ¡Buenos estamos! ¡Buenos estamos! Miren... Era una noche de vida, oscura y callada. Fue en pleno cementerio un crimen que planeaba. Dos balistas de jubes, muchas tumbas profanaba. O la pista de aquel crimen en un cuerpo se lograba. Pero de pronto, de más allá, un resplandón se iluminó. Y de cada sumer cementerio, un fuego mutante se levantó. ¡No! ¡No! ¡Aaah! La misión es casi completada, mi hermosa hermosa. ¡Suscríbete al canal! 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 No sabes que le están bajando es como la pata. Yo aproveché para llegar un poquito tarde porque pasé desde el año. Algo muy delicioso. Un jugo un poco de leche dos huevos unos frigoritos de frito pañuelo. Y yo estoy en un par de morales. Ah, nos faltaba una cosa para también los pillotas, por si me daban una tarde. ¿Qué gustas? No, gracias. Gracias, come. No vayas a hacer que te vaya a dar anemia de lo mal alimentadita que estás, come. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Pero lo metes bien? Sí. ¿Dónde, chaval? ¿Qué tratamos de mal? Hola. ¿Qué es un animal? ¡Ay, idiota! Yo también te quiero mucho. ¿Cómo vas a venir a echarle una tortita ahí? ¿No quieres? ¿Quieres chumbo, jamón? ¿O si te deberías gustar mucho? Sí, pero despejo con esa tortita, ¿eh? Oigan. Hola, chicas. Buenos días. Buenos días. Mira, buenas noches, ¿no? Ay, es una creída. Se trae la consentida del director y con derechos que no le corresponden. De gritar y ordenar. Déjala, no se vaya a tromar la pobrecita. ¿Dónde yo? Ay, ¿de mí? Sí, 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 sí. ¿Qué van a hacer? ¿Para un marco para la prisión? ¿No tú crees que la ven? Sí, 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 sí. ¿Cuánto prensa no tenemos así? ¿Cuánto prensa no tenemos así? ¿Te vas a comer bien o no? ¡Ay! 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 ¡Y de acá se va a que ruera, ¿no? ¡Algo! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Tengo una frase de... ¡No te engañaron! ¡No ha llegado Rafa! ¿Qué pasó? ¡Que yo tengo Rafa! ¡Que no se podía! ¡Y que mejor reinvestir a... ¡Pero no nosotamos por la ciudad! ¡Es que volvemos un poco para... ¡Para enseñárselo! ¡Oigan! ¿Ustedes creen que no te he chance de hacerlo? ¡No! ¡Ay! ¡Sí, pero... Entonces, ¿qué esperas para... ... hablarles una vez, eh? ¡Ya tú no te metas a lo que no te importa! ¡Muy a ver! ¡Estás un poco loca! ¡Es un poco loca! ¡Es un grata! ¡Más bien! ¡Qué pasa! ¡Mejor a ver cuándome, ¿qué onda? ¿Qué no te piensan hacer? ¡Muy a ver cuándome, ¿no? ¡Gracias! ¡Muy a ver cuándome, cuándome! ¡Muy a ver cuándome, cuándome, cuándome! ¡Muy a ver cuándome! ¡Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué no dices? No, digo yo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué te importa? Ah, no soy nuevo nada, ¿cómo ves? Pues no hagan nada para que no haya una manera. Si tiene razón, si tiene razón se ponernos a ensayar, eso es lo que dijo Rafa. ¿Qué es lo que dijo Rafa? ¡Pero ahora ven! ¡Vamos buscando a todo! ¡Ayúpe, niño! ¡Ayúpe, niño! ¡Ayúpe, niño! ¡Ayúpe, niño! ¡Soy subido! ¡Ayúpe, niño! ¿Qué pasa, hijo? Ahora sí llegaste muy temprano, ¿verdad? Sí, oye, sí. Ahora sí que yo tengo que pasar a cambiarte. ¡Qué pañera! ¡Qué piscita! ¡Ah! ¡Dándese! ¡Dándese la cita con los pies! ¡Dándote un mal, hijo! ¡Dándote un mal, hijo! ¡Dándote un mal! Oye, Dándote, ¿por qué no piste a la pista de ayer? Tú me digas que te has cambiado mi pañera, tu hermanito. Ya que me quedaba. ¡Dándote un mal! ¡Dándote un mal! ¡Dándote un mal! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ah! Si pusieron, vamos a hacer un milano, me ibas a hacer bobo. Vamos a estar en ese mi siento. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está? Tal. ¿Sí o no? ¿Aaah! ¡Aaah! Si o no no la vas a enseñar, eso, ya te dije atrás de la guitarra y no te digo como va, ¡uno, no más! Oye, Carlos, ¿a mí no me puedes usar una cantita? ¡No! ¡A mí me gustan los hombres! ¡Aah! ¡Qué pasanidad amiguita a mi! ¡Ja! 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 ¡Gracias! 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 2,2,2,4 Lo que haga es una Vitoria también. No veo el mundo. Ya abrace lo de Trustee en New York. gov. Esta tan trara de.... Esto es lo que dos pusieron a hacer? What the heck. Lo que se hace fue boxandik ya cuenta por que como los enforcementes se me都是 problema con los equipoes que se me va a tener prestado, muchachos. Con el horario de la función y ya el estreno. No te vas a jugar. Ustedes no lo ven así, ¿verdad? Hayas que quieren estrenar, lo que sí que interese. ¿Qué no se dan cuenta que Echela únicamente nos atrasa? ¿Qué no quieren presentar algo lindo de admirarse? ¿Qué no quieren que vengan a gente que les atrapa todo su trabajo y esfuerzo? ¿O qué? ¿O quieren que nos atrapa el año que entra? ¿Qué? ¿Qué no es entonces? Ay, mira, no, 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 no. Yo le dije a que ensayáramos que esos habían sido sus órdenes, pero nadie me hizo caso y se pusieron a echarle el año y yo sola no pude. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo no te estoy diciendo mentiras, ¿eh? Me dijeron a la primera que estaba pidiendo de bricos junto a la torta. Sí, sí, sí. Eso no es cierto, yo fui la primera que llegó a la calentario y me puse a hacer mi calentamiento. Ay, eso me acredito. No, no sé, fue, no creo, ¿eh? No lo crezco. ¿Qué es que se te lo ponía? No te da de la cabeza, carnal. ¡Ese es choriza! Oye, ¿por qué me estás discutiendo? Nosotros ponemos a ensayar. Eso fue lo que les dio desde un principio, ¿sí? O mojalos. Entonces, ¿por qué no me hicieron? Está bien. Como veo que me imagino, como me imagino que han hecho calentamiento y algún repaso de una programasía, vamos por el número que sigue, por favor, ¿sí? Mánico. Sí, 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 sí. ¡No se me encachan! No se me encachan. ¿Qué? ¿Cómo es posible que no sepas? ¿Cuál es el número que sigue? Sí, que me ocurre. Susana, de los cabellinos, ¿qué hace ya? Él sabe, se fue bien enojada. Oye, si quieres no podrida, ¿sí? No, no, ¿cómo crees? Ah, que vaya... ¿sí? Pues sí, o sea, que vaya a buscar. ¡Gracias! Si hubieran pasado en esta parte, ¿verdad, el guión? Sí, en esta parte, hay un repaso en otra parte, el guión, ¿sí? Y la alegría, la alegría a buscar. ¡Patro, no! ¿Nos fueron andados, eh? Los cabellinos. Como que nadie quería ensayar, me fui para allá. Por cierto, ¿quién de ustedes tomó de mi loco una foto que es mía, eh? Yo la tomé, la tomé prestada para asustar a mi hermanito porque tenía hipo. ¿Qué es eso eso? Ay, mira, para que tú tienes una foto de la chiva en cruz, ¿sí? Ya, paúl, sí. A ver, ¿quién tiene una foto de Susan? Ok, perfecto. A ver. ¡Ya, paúl, sí! ¡Ya, madre mía! ¡Ya, madre mía! ¿Y cómo dices que se llama? ¡Dije fuerte! ¿Y cómo dices que se llama? ¡Dogizuko! ¿Cómo? ¡Dogizuko! ¿Por qué? No conocenlo para nada, ¿verdad, chica? ¡No, no! ¡No, de verdad! ¿Qué cosa? Era una chava de buenísima. Jamás se me ha conocido igual. A ver, ¿cómo se llama? ¡Santi! ¡Santi! ¿Y qué? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, jamás voy a olvidar este verano! ¡Fue maravilloso! ¡Oye, pero cuéntanoslo todo! ¿Cómo fue ese hijo? ¡¿De beso?! ¡¿De beso?! ¡Cuéntanos ya! ¡Sí, cuéntanos! ¡Ay, cuéntanos! ¡No! 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 de paranta me la lleve y copamos mucha cerveza y hasta el día empezó por la noche amor se volvió Bueno, 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 cuéntanos, 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 cuéntanos. El dios alambre casi se abrió, y la vida yo le salvé. Y la vida yo le salvé, y la vida yo le salvé. Bajo el sol algo empezó y luego, ¡ah, qué noche de amor! Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Bajo el sol algo empezó y luego, ¡ah, qué noche de amor! ¡Ve, la noche de verdad! ¡Ve, la noche de verdad! ¡Pure, la noche de verdad! ¡Es para el mayor! ¡Ve, la noche de verdad! ¡Ve, la noche de verdad! Me pregunto, ¿dónde estará? Esperamos si terminó, pero ¿qué noche será? Esperamos, ¿dónde estará? 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 Me vienes a interrumpir, pero te voy a esconder tu llona. ¡No lo digas, hombre! Creo que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? No lo sé, mi papá. Yo me quedo en una fiesta y empezamos a tomar. Nosotros no cuentan, nos empezamos a llenar la boca. ¿Y entonces pasó eso? ¿Eso qué? Pues eso que ya sabes, yo ya no sé qué hacer. Ay, no es que fuiste una tonta, dejarte llevar al chón y vamos a esconder tus amigotes. Ya no sé qué mamá quieras. Ayúdete, por favor. Ay, Lulu, es que si ya tenías pensado en eso, ¿por qué no tomaste las mismas tentaciones? Ya estás una niña como para pasar a lo que se tiene que hacer para no quedar embarazada. Ya, mi vida de la regalidad tiene los suficientes problemas como para ver tu sueño. Sí, claro, la cura, ¿eh? Y si era una persona sin educación, sin ejercicio, sin estudios, sin consejos, estoy muy de acuerdo. Pero él ya no ha tenido todo como para comentar ese tipo de pérdida. Bueno, ya, Vivi. Les estoy tomando esto para que me den un consejo y no me estés regañando. Pero no te lojes, lo que dice Vivi es cierto. Habiendo tantos anticonceptivos a la casa de cualquiera es una tontería que da embarazada. Bueno, no sales, ¿no? Si no pueden ayudarme, gracias. ¿Qué haces aquí? No les voy a dejar entrar a los caminos delante. Sí, no les necesito, váyanse. Váyanse, si eres una persona. ¡Vamos! 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 Ok, eso no lleva muy grueso, ¿no? Bastante grueso. ¿Qué es lo que opinas? Sí, no, es que no se va a salir de la hora. A mí se me hizo muy buena. ¿Eh, Lulu? No, no, no. ¿Qué? 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 Pues mira, a mí como que... ¿Por qué le hace falta más fuerza? ¿Más sentimiento? ¿A poco no? Le hace falta todo. Mira, ya te dije que me dejes a ver. Ya sé lo mismo, pero quizá voy a hacer. ¿A poco a poco no va a ser de más? No, lo embarazamos. Bueno, por cierto, ¿dónde están, eh? Para poder hacer todos los errores. Quisiera que estaban en los camioneros organizando el revetón toda la noche porque va a ser revetón de fin de año. ¿A qué te tocó llevar el pongo? No, mira, mira. No, espera, pero aquí no estamos en las situaciones fiestas. Estamos en el teatro. Vamos por ahí. ¿Qué es que se vengan? ¿Qué es que se jodan? Oye, no te vayas. Tengo algo que decirte. ¿Qué es lo que puede decir? Oye, pero no es un rapidín, eh. No voy a decir algo, pero prométeme que no te vas a enocar y que además te vas a acertar. Este, no sé, Lupita. No puedo acertar con ti, ya no sé. Ay, la banda, déjame que no. No, 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 no pasó la banda. No, no puedo acertar. Ay, Rafael. Además, ¿cómo quieres? Ay, Rafael, no importa. Te va a gustar. Bueno, está bien, acepto. ¿Te acuerdas de las dos niñas que el otro día venía, no? Sí, sí, me acuerdo. También me acuerdo que decían que no podían entrar ahorita al fútbol de teatro. Ay, Rafael, es que ellos prepararon otro número. Quieren que tú las veas. Que les des una oportunidad. No, además, tú me puedes desencarnar lo que no, Lupita, no. Ay, Rafael, por favor, es más, te lo prometiste. ¿Verdad que sí? Pero yo pensé que era otra cosa. Pues, está bien, pues, no. Bueno, tú siempre te ibas a dar lo que prepararon. Es una sorpresa. No, porque me dices que es rampa, eh. Sí, hombre, tú siéntate. Oye, eso no me gusta. Ahorita el número me interrumpo y ya, eh. Sí, hombre. Sal, chavos, cuando quieran. Ya lo convencí. Sal, chavos, cuando quieran. Sal, chavos, cuando quieran. Sal, chavos, cuando quieran. Cuando el mundo era lleno, los felices iba al pantalmé. Tú, tú, y repito el punto, lo mejor es bonito, con pasos de baile, se acercan más. Alex, no crezca tú vestir así y yo vestir así, haríamos el acto más maravilloso del mundo. ¡No! Uno de esos días de qué hacer, a mí yo por uno más, y cuándo ya va abriendo los trozos, no creía lo que iba a encontrar. De año redondo pensé que será lo primero de pronto, ¡guau! Que me espanté ni la noticia, y también te diré que es un santo, y yo no tengo práctica probando sombreras. Y por cierto me estaba contenta con algo que nada me hizo reír, claramente ahorita se acercó a mí, me dijo que junto a cosí, Que hay que cantar, que hay que cantar, y no pasa nada, pero hay que cantar. Cuando el mundo era negro, lo pegué y seguí, va al pantalmé, tú, y repito el punto, lo mejor es un, dos, Con paso te doy, y acercas más, pero no, yo sé que ustedes ya no son bien usados, Por lo que yo sé que no estará siempre eternos, pero en caso de que tengan duda para creerlo o no, Es una canción con dos partes, dejen las dos más juntas, uno de las familias que hace, andando en su hogar a su humedad, Que hay que cantar, que hay que cantar, que hay que bailar, y no pasa nada, pero hay que bajar. Cuando el mundo era negro, lo pegué y seguí, va al pantalmé, tú, y repito el punto, lo mejor de un, dos, Lo pegué y seguí, va al pantalmé, tú, 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 y seguí, va al pantalmé. ¿De verdad que estuvo padre, estaba para para para? Sí, está muy padre, yo lo pido y se ve, se fue padre, pero este... ¿Sí nos vamos a quedar aún así? No, no pueden quedarse. Ah, sí, sí. Están venidos todavía y no podrían integrarse a las biografías y todo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, bueno, sí, toda atención por favor, esta es segunda llamada, segunda, segunda llamada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jesucristo, Jesucristo! Él te ha servido tu sangre y quito Jesucristo, Jesucristo Él te ha servido tu sangre ¡Gracias! Jesucristo, Él es ungido ¡Gracias! 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 P——— Se ve bien, además, si vienes, yo... ¿Sabes qué? Si te pegas en que me cae mejor, no salto. Porque yo soy la estrella, ¿y se robó? Mira, ya que con más tu apreciencia, si crees que al dejar la compañía que se cae, tú me equivocada, me voy a decir que pensaba. ¿Y cómo pienso en levantar esto? Que aunque ustedes no lo crean, el público viene a darme a mí. ¿Sabes que le pasó a la reina de eso? Por favor, no, no. Ay, no me crees. ¡Muerte, cuáles cosas de sus caras! Mira, Susana, hay una discusión, en el carácter que te cargas, jamás llegaste a una estrella como sé cómo quieres hacerlo. Si no lo que quieres decirte, mira, las puertas están muy grandes, como puedes decirte, largando. ¡Sí, qué carajo! ¡Número! ¡Sápe! pero te vas a arrepentir Rafael te lo juro que te vas a arrepentir ahora que vamos a hacer ahora que vamos a hacer bueno que no te ocurra lo que vamos a hacer pues si se me va a juzgar porque no se que porque no anulamos este numero que se acabo yo no creo que es muy importante no se podía si quieres me doy una manita de gato y se acabo como crees se veria ridiculo a que quieres decir nada nada con dígla lo quieres lo que te pierde ah pues ya esta uno de ustedes sabe el personaje todo si se tiene oye rafa si quieres yo podia oye gordita pelotita te has vuelto roja o que que te pasa gorda no vas a ver la danza de los hipopotas oye por que no oye por que no oye podría hacerlo que otro peinado otro maquillaje otro vestido no se no se los salientes otra cara otra cara oye rafael no estas dando el estero darle el personaje a la pelota porque no que tiene que te pasa va a echar a perder la obra va a ver nada mas si oye no es el caso mejor que no haga francis ay verdad que si cariño no espérense no es el caso mira ahí en el caballero tengo un vestido para ver si te quiere ver como te ves oye gorda oye gorda mi sueño es que vamos a evitar que rafael te de personaje a tiro entiendes o tijona ya loca mira gordita no es que no creamos que puedas con el papel pero mira que deberías ridícula nos hayas quedado para todos no inventes claro imagínate a mi bebé santito goreando ese tipo de cronafías tu te quejaré a la trompa gorda hagáis hay 16 vos sabés sí esta hay galera yo tampoco ahora ja ya me yo tijá la Tijá Lárquese no te no te no quiere nada r adjective etricierungs ¿Qué pasó? ¿Te ayudan? Te pones a chillar. ¿La ropa, qué pasó? Déjame, quiero estar sola. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Los muchachos? Déjame, quiero estar sola. Déjame, ¿qué pasó aquí? Déjame, quiero estar sola. Déjame, quiero estar sola. ¿Por qué? Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 ¡A ver, chicas de la puta! ¿Tú qué, hija de chica? ¡Por favor, no te vienes! ¡Por favor, no te vienes! ¡Por favor, no te vienes! ¡Estoy perdiendo porque no tuvieron con el paciente, ¿verdad? ¡Ah! ¡Isabelle! Mira, tú ya no eres aquí nadie para venir a decir lo que estás viendo, lo que está mal, así que mejor te haga nada, qué estúpida! ¡Militaos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Que dicen, vuelvan a dar, ¡y ahorita no podemos llegar! ¡Si se dentro os dirán, nuestras fuerzas no te han dado. ¡Hasta el final! 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 ¿Qué te pasa, Rae? ¿No estamos estocando? ¿Qué te pasa? Se te hagan como tú quieres. Mañana, este único que está teniendo mucho relajo. ¿Qué te pasa? No te da, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa? Mira, espera, la segunda. ¿Está loca? ¿Cómo ya lo quieres? ¡Ah, Rafael! ¿Es que se piensa que está peleando con moridores como ellos? Pues no te gusta llegar, no más que llegar. Ahora piensa que es una sarpaquia. ¡Aaah, por favor! ¿Qué te pasa? ¿Puedes creerle que estás acordada tan mal? ¿Ya ni más ni más ni más? ¿Qué te pasa con vosotros? ¿Puedo cerrar con ustedes? ¿Qué es el polvo? ¿No les importa, compañero? ¿Qué es el polvo, verdad? ¿No les importa? Bueno, mira cómo va a importar, a ver. No quiero llegar a la historia de esta obra Pero ya no piensas pasado ¿Saben qué? Voy a dar un estreno ¡Oye! No nos importa, pues a mí tampoco ¿Por qué? ¿Qué te pasa, hombre? Recuerda que ya que hicieron muchos datos Ah, te porto los cascos, ¿no, Raúl? Yo la me he cortado desde un principio Nada más allá del estreno No, mañana mejor Podría ser una disculpa Podría ser todo terrígulo Bueno, ya no les invito a mucha gente Ah, para esa gente te estás preparando Para esa gente debes tomar su presencia Prepararte a un buen espectáculo No, nada más allá del estreno No, ¿saben quién es un beso? ¿Lo quieren? Allá vamos Yo lo dije, Rafa ¿Sabes? Eres un señal ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que tomar esta decisión? Yo tenía tantas ganas que tenía que llegar al estreno. Yo pensé que le gustaba igual que a mí el teatro, muchacho. No, 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 no. No, 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 no Quiero saber si esto es un sueño, piso o cierro, vuelvo a la calle, recuerdo ahí que alguien sufrí, pero no yo dormí. Es mejor soñar con mi amigo usted, de mil colores, que da yo tanto conmigo, día feliz, y en el oriente, cuando el sol despierta, para donde se apuesta, es mejor soñar. Tenía una luz, hoy un tambor, mi amigo desapareció, volaron sus colores hacia la oscuridad, debe empezar. Desde el comienzo, mi valís mi oyer, los sueños y la luz, la humanidad está dudando, sigue esperando, es de corazón. Me dio una luz, hoy un tambor, mi amigo desapareció, volaron sus colores hacia la oscuridad. Me dio una luz, hoy un tambor, mi amigo desapareció, volaron sus colores hacia la oscuridad. Me dio una luz, hoy un tambor, mi amor está dudando, sigue esperando, es mejor soñar. La luz del amor, mi amor está dudando, sigue esperando, es mejor soñar. ¡Gracias! Oye, Rafa, pero si no es nuestra oportunidad, quieren entretener al público. ¿Qué vamos a hacer pensar? Mejor de que nuestra visión es llevar un mensaje, Rafa. Qué padre, entonces, empezar con ustedes dos. Hizo que fueran unas niñas. Yo pensé que ustedes estaban aquí porque querían, porque necesitaba el reato. Ya veo que yo, que alguien le echaba el reato. Cuando nos preparamos para un público. Un público que tiene un sitio muy importante en el corazón de cada actor. Un público que tiene un sitio muy importante en el pensamiento de cada actor. Nos vamos a preparar para él. Él debe tener un sitio muy importante a cualquier teatro donde vayamos. Y presentarles algo. Algo con todo nuestro esfuerzo y yo, puro relajo con ustedes. No, ya dije que no. Y no voy a cambiar mi decisión. Y esto me duele más que a ustedes, muchachos, de verdad. Pero, Rafa, ya platicamos entre todos y te prometemos que no va a volver a pasar, por favor. Además, como dicen, no debemos negarle el sitio que se merece el público, Rafa. Sí, Rafa, la opción de la última. Sí, Rafa, la opción de la última. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos resta únicamente también a pedirles un aplauso para toda la gente que nos ayuda detrás del teléfono, en este caso para Jonathan, porque... ...a la gente de Camina, a Diego, a Diana, a Jesús... ...de una manera muy especial a toda la gente que elabora en esta casca cultura, Rogelio, Lulú, el licenciado... ...y deseanles únicamente feliz Navidad y próspero año nuevo. No se vayan, desde unos 10 minutos, máximo 15, el grupo Juventud Cáusacía presenta una pastorela muy agradable, titulada Lucifer. Lucifer, la teatro y yo, ojalá se queden a verla, está muy agradable. Pues únicamente nos resta agradecer por presencia. Como siempre, la compañía del director, la compañía del grupo de Teatro de Rosado, que le damos las gracias. No le decimos adiós, sino hasta pronto. Gracias. No le decimos adiós. No le decimos adiós. Gracias. ... Gracias. 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 Gracias.